Hola, estimados alumnos, bienvenidos de nuevo a la Universidad Virtual de Chile, donde vamos a ver en esta aula virtual un interesantísimo tema de hipnosis, les va a encantar a los que se quedaron, qué bueno que lo hicieron porque va a estar espectacular el siguiente módulo de hipnosis clínica. Les comparto la pantalla, pónganse cómodos porque este módulo va a estar súper interesante, les va a encantar, van a aprender el día de hoy muchas cosas. Vamos a ver el curso de hipnosis clínica, módulo número 22, cómo guardo en mi cerebro y cómo desarrollar una regresión. ¿Cómo guardo en mi cerebro? Ahora bien, ¿cómo se guarda en nuestro cerebro algo nuevo que hemos aprendido? Pues cambiando los niveles de excitación de ciertas neuronas, evitando que la estructura que tenemos varíe en lo más mínimo, es decir, cambiar los niveles de excitación de ciertas neuronas para que ante la entrada nueva obtengamos una salida nueva. El concepto nuevo aprendido es cómo cambiar toda esa red de carreteras, conectar unas con otras y para que todas las demás entradas obtener las salidas que teníamos antes de aprender algo nuevo. Parece que me ha resultado más fácil explicarlo como si nuestro cerebro fuera una red de carreteras. A ver si me entienden. Imagina nuestro cerebro como una red de carreteras. Si queremos llegar a algún pensamiento o recuerdo, entramos por la carretera asociada a ese concepto y si la seguimos hasta el final, llegaremos a donde nosotros deseamos vincular nuestros recuerdos con un nuevo aprendizaje. Cuando aprendemos algo, nuestro cerebro tiene que cambiar ese entramado para hacer que partiendo de la carretera asociada a ese nuevo aprendizaje, al final lleguemos a esa carretera en la que se encuentra la idea del concepto original. De allí podemos deducir el por qué olvidamos las cosas. Por ejemplo, es imposible modificar la estructura de todas las rutas de carreteras, muchas veces sin que se vea afectado ningún recuerdo, sin que ninguna ruta cambie. A cada cambio se va perdiendo poco a poco y llega a ser cada vez más difícil acceder a ella. Es decir, entramos por la carretera que teníamos asociada a un concepto y no llegamos a la idea a la que estaba asociada. Todo debido a las modificaciones que se dan para aprender cosas nuevas. Entonces, ¿quiere decir que todo lo que hemos aprendido queda para siempre en nuestra mente? En general, sí. Esa estructura se ha modificado casi por completo. Sería imposible recuperar un recuerdo, pero imagínate que para acceder a ese recuerdo olvidado existiera una vuelta atrás en esa estructura. Es decir, que para acceder a ese recuerdo hubiera una reestructura temporal. Accedemos a ese recuerdo y después la dejamos como estaba. ¿Sería capaz la hipnosis de hacer esto? Una cosa sí sabemos, que con la hipnosis podemos hacer despertar recuerdos que conscientemente hemos olvidado. Puedes despertar recuerdos dormidos. Hoy por hoy no se conoce la explicación de cómo mediante la hipnosis se pueden despertar recuerdos dormidos. Lo que sabemos es que mediante la hipnosis eso es posible, aunque no sepamos por qué. De hecho, todavía no se sabe a ciencia cierta el por qué de la hipnosis. Espero que esta explicación bastante resumida no te haya confundido. De todas formas, no es importante. Lo que sí nos interesa son los diferentes métodos para hacer una regresión. Como dije en el módulo anterior, hay muchos métodos y quizás con dos o tres que te muestren tendrás bastante, puesto que todos son más o menos parecidos y con imaginación podemos inventarnos los que queramos. Para esta parte del curso, que son las regresiones, vamos a tener bastantes módulos. Va a ser una capacitación absoluta para ustedes, porque quiero que sepan, si ustedes llevan una buena regresión, pueden sacar a su paciente de sus emociones atrapadas en una sola sesión. ¿Cómo desarrollar una regresión? Inicialmente tenemos que introducir al sujeto en el estado Z2. También se puede realizar algunas regresiones en el estado Z1, pero no son tan espectaculares, puesto que se trata de sugestionar al sujeto de que dentro de unos momentos comenzarán a florecer en su mente recuerdos que tenía perdidos. De hecho, casi todas las regresiones que he realizado han sido en el estado Z2. Acuérdense que, por ejemplo, tenemos tres estados o más bien cuatro estados. Z0 en donde estamos conscientes, Z1 en que estamos entre dormidos, entre despiertos, entre el estado de conciencia y el subconsciente. Z2 es que estamos de lleno ya en un estado hipnótico. Z3 quiere decir que te fugaste, que te dormiste y que te tienen que despertar como cuando alguien está dormido. Una vez que tenemos al sujeto en el estado Z2, hay que sugestionarlo y relacionarlo con algo que esté en movimiento. Una pantalla de cine, una escalera, un ascensor e incluso una cuenta hacia atrás en su edad. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de esta sugestión. Una persona hipnotizada en Z2 no va a hacer nada que no le digas. No puedes pedirle que te conteste a una pregunta si no le has dicho que puede mover la boca y hablar sin despertar, como cuando alguien habla dormido. Para hacer que una persona pueda hablar mientras está hipnotizada, es conveniente darle la siguiente sugestión que ya vimos anteriormente. Escúchame atentamente. Fíjense cómo estoy hablando con voz muy pausada. Voy a contar hasta tres. Y cuando llegue hasta tres, podrás mover la boca y hablar sin despertar. Al igual que hay gente que habla dormida, tú también podrás, cuando cuente hasta tres, uno, te encuentras muy relajado. Dentro de poco, podrás hablar sin despertar. Dos, cuando diga tres, al igual que hay gente que habla en sueños, tú podrás hablar sin despertar. Tres, a partir de ahora, puedes mover la boca y hablar sin despertar. O puedes decirle, por ejemplo, uno, empiezas a prepararte para hablar. Traga saliva. Y si el sujeto está hipnotizado, ya le estás dando una orden para que trague saliva, para que afine su garganta. Dos, estás a punto de hablar. Te preparas para hablar, aunque vas a permanecer dormido o en estado hipnótico, y vas a responder a cada una de mis preguntas. Tres, puedes hablar. Observa en el momento de decir tres cuando mueve la boca. Si no lo hace, repetir sugestiones del tipo, desde este momento puedes mover la boca y hablar sin despertar. Si no hace ningún movimiento, quizás no esté en Z2 y tengas que profundizar su estado de hipnosis. Acuérdate que debes de ser muy buen observador para todo esto. Si ves que no hace nada, no mueve la boca, no habla, no traga saliva, quiere decir que puede estar en Z1 o inclusive puede estar conscientemente y nada más está haciendo pato ahí donde está. Entonces, tenemos que seguir profundizando con nuevas técnicas hasta que el sujeto esté perfectamente dormido. Una pantalla de cine es la que más me gusta, puesto que el sujeto en ningún momento corre riesgo alguno, puesto que lo que sucede lo ve exterior a él mismo, como algo que ha pasado que está viendo en una película. Imagínate que estás sentado en frente de una gigantesca pantalla de cine. Ahora mismo te encuentras en frente de una gigantesca pantalla de cine. Cuando cuente hasta tres, verás cómo se empieza a proyectar en esa pantalla de cine una película. Cuento 1. Ahora te fijas muy bien en esa pantalla de cine. 2. Dentro de poco comenzarás a ver que se proyecta una película. 3. Ahora la película ha comenzado. Fíjate, es la película de tu vida. Ahora estás viendo el día de ayer. Ahora en la pantalla de cine estás viendo lo que hiciste el día de ayer. Si queremos que recuerde momentos de cuando entró por primera vez al colegio, diremos, observa, ahora la película comienza a reproducirse al revés. Ahora va hacia atrás, cada vez más rápido. La película va hacia atrás. La película va hacia atrás. Si yo me adelanto o me atraso, tómate tu tiempo, no hay problema. Ahora mismo se ha parado justamente el primer día que fuiste al colegio por primera vez. Ahora en la pantalla de cine ves todo lo que hiciste el primer día que fuiste al colegio por primera vez. En este momento, si le das la sugestión de que pueda hablar sin despertar, puedes hacerle preguntas de lo que está viendo. Que te cuente qué está pasando en la pantalla de cine. Inclusive yo utilizo mucho la programación neurolingüística. Ya después que termine este módulo, les voy a platicar de la experiencia que tuve el día de ayer con un paciente que vive a cuatro horas de camino, que vino especialmente a la hipnosis conmigo. La cuenta atrás. Este está muy bien porque el sujeto vive en primera persona todo lo que ha pasado. Aunque aconsejo que no lo uses si sabes que el sujeto va a revivir alguna experiencia traumática, puesto que va a vivir todo lo que pase como real. Ahora bien, yo hago que el sujeto viva esa experiencia traumática porque es importante saber todos los complejos, todas las emociones atrapadas, todo lo que lo atrapó en su pasado. Después que haces eso, le vas a decir, es libre de llorar, libre de ser feliz, libre de ser tú mismo. Tienes que convencerlo que no pasa nada. Después de que haces esa regresión, aquí estamos hablando de la infancia, pero se pueden hacer regresiones a otras vidas. Cuando tú ya lo mandaste a su infancia y escogió el momento traumático y lo vivió en ese momento en estado subconsciente, cuando ya esté llorando, cuando ya esté triste, cuando ya esté ansioso, inmediatamente lo vas a regresar a una situación donde le causó mucha alegría, mucha armonía. No importa con quién, pero se tiene que ir a una situación donde él se encontraba muy feliz. Es importante que hagan eso para que el paciente no se quede ahí en esa situación embarazosa de lo que ya vivió. Cuando cuente hasta tres, tendrás 20 años. Cuento uno, comienzas a ir hacia atrás en tu edad. Dos, te estás acercando a la edad, o si ustedes aquí pueden poner la edad, un año, dos años, tres años, 15 años, 20 años, de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Tres, ahora tienes seis años, por así decirlo. En este momento, si se le ha dado una sugestión de que puede mover la boca y hablar, podemos ir haciéndole preguntas para ver qué es lo que está pasando, qué está viendo, haciendo, etc. Es muy recomendable para despertar al sujeto o incluir en la sugestión de despertar, la sugestión de que cuando despierte, tenga la edad que tiene en su vida actual. Porque si no, lo van a dejar anclados a lo mejor por una hora o dos horas, que es todavía un niño. Entonces, tienen que decirle que a la cuenta de tres, y en el momento que ustedes cuenten tres, den un chasquido con sus dedos o toquen la frente de su paciente, ya va a estar en la edad actual en la que está viviendo en estos momentos. Consejos. Si lo que queremos es que el sujeto recuerde todo lo que ha pasado durante la regresión, habrá que indicárselos en la sugestión de despertar, porque si no, no se va a acordar de absolutamente nada. Despertarás, te encontrarás muy bien y te acordarás de todo lo que ha pasado. Le pueden decir, te acordarás todo lo que te convenga para tu vida actual. Si no se lo dices, el sujeto no recordará nada de lo que ha pasado durante la regresión, aún intentándolo, hacérselo recordar después. Aunque yo les voy a decir una cosa, con que les digas una palabra clave, el sujeto se va a acordar de todo. También es bueno darle una indicación poshipnótica. Eso quiere decir después de la hipnosis. Por ejemplo, de hoy en adelante, podrás entrar al sueño hipnótico sin ningún problema. Cuando yo cuente hasta 3 y de un chasquido con mis dedos, entrarás rápidamente a un estado hipnótico. Así es de que cada vez que vaya tu paciente y cuentes hasta 3 y des un chasquido con tus dedos, en segundos el paciente debe estar en estado hipnótico si lograste dormirlo desde la primera vez. Si en algún momento el sujeto empieza a llorar, a gritar o cualquier cosa de esas, no te asustes porque al principio te puedes asustar y más si eres principiante en esto. A mí me encanta que llore, no porque sea sarcástico, no, no. Al contrario, es porque están sacando yo ahí a plasmar todos mis conocimientos, mis conocimientos tanto de psicoterapia como de programación neurolingüística. Dos, cortar por lo sano, cuando cuente hasta 3 despertarás y te encontrarás muy bien. Todo ha sido una pesadilla. Uno, dos, tres, despierta. Esto no se los aconsejo que lo hagan porque esto es para principiantes. Ustedes no van a ser principiantes en esto. Van a ser realmente unos terapeutas en hipnosis clínica que van a comenzar con el pie derecho y no van a ser principiantes nunca porque van a entrar con un conocimiento total de la hipnosis y cómo llevarlo a cabo. Tercero, calmar al sujeto, darle sugestiones de calma que todo ha sido un sueño. Eso nunca lo hagan. O sea, eso es para personas que nada más quieren hacer una hipnosis de espectáculo. Y nosotros no vamos a hacer de espectáculo. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de sanar las emociones atrapadas. Un efecto muy curioso que se puede conseguir mediante la hipnosis es hacer una regresión a una persona hasta su otra vida. Se consigue haciendo una regresión hasta cuando está en el vientre de su madre y retroceder en el tiempo aún más. Es entonces cuando el sujeto está viviendo en una época anterior. Lo curioso es preguntarle su nombre al que responderá con otro diferente, supuestamente el nombre que tenía en su otra vida. También puede ser un hombre o una mujer. Puede ser que en su otra vida, si es hombre actualmente, pudo haber sido mujer en la otra vida. No creo que el sujeto esté recordando una posible vida anterior. Creo que el concepto del tiempo en nuestra mente no tiene números negativos. Y al preguntar por lo que pasó cuando tenía de menos 64 años, o sea, nada más tienen que multiplicar por dos y te vas a dar cuenta que son 128 años. Obtenemos cosas muy interesantes. Esta es mi opinión. Cada uno que piense lo que le parezca, porque aquí en este punto vamos a entrar en polémica, porque muchos no creen en la regresión. Inclusive, yo creo que pasa lo siguiente. Nosotros tenemos una memoria, un ADN que data de muchísimos miles de años, miles y miles, y todo lo tenemos en nuestra propia memoria. O sea, se va pasando de generación en generación, y en el momento que entras en estado hipnótico, nosotros los humanos no tenemos límites. Entonces, esa sabiduría, esa energía que tenemos, Dios nos la dio, nos dio la capacidad de poder irnos a otras vidas. Muchos dicen, no, eso es del diablo, no, para nada. Esto es meramente hipnótico, y vamos a utilizar nuestra terapia para sanar y curar a la gente. Y te mantendré informado de cualquier cosa que investigue posteriormente. Quiero decirles que ayer, ayer en punto de las ocho y cuarto, atendí a una persona. Esa persona se le veía que traía un complejo muy grande. Estaba encorvado, con los hombros pegados al cuello, cachetoncito, muy cachetoncito. Se mostraba una infelicidad completa, un sujeto trastornado totalmente por una depresión. Y ya le dije, dime, hermano, ¿en qué puedo servirte? Con todo gusto. Yo sé que hiciste varias horas de camino. Estás desde ayer aquí. No te pude atender el día de ayer porque llegaste muy tarde. Pero con todo gusto, hoy va a cambiar tu vida. Si me prestas atención, si sigues mi terapia. Yo lo metí a una regresión. Se veía que era un sujeto humilde. Yo no le cobré lo que cobro por una regresión. Le cobré por una hipnosis normal. Me llevó como tres horas la terapia. Él no se quiso ir a vidas atrás. Tampoco yo le impedí que se fuera a su infancia. Porque cuando yo no quiero que se vayan a su infancia, cierro con muchos cantados esa puerta de la infancia. Porque antes de llevarnos a la regresión, les voy a decir, ¿sabes qué? Vas a escoger cualquier puerta del color que tú quieras. Hay puertas amarillas, hay puertas verdes, hay puertas cafés, hay puertas blancas. Pero esa blanca que ves ahí, tiene candados y no vas a poder entrar porque es la puerta de tu infancia. Por hoy no vamos a tocar esa porque queremos hacer la terapia mucho más profunda y quiero que te vayas mucho más allá hasta el momento de tu muerte, de tus otras vidas, cómo moriste. Quiero que me expliques eso para fin de liberarte de todas emociones atrapadas. Entonces, yo llevé a este sujeto a su infancia. Le dije, quiero que te vayas a un momento muy penoso de tu vida. Cuando yo cuente hasta tres, vas a estar en una cuenta regresiva hacia atrás. Vas a estar en un estado penoso, que no te gusta, que no te agrada. De la misma manera que vas a sufrir en esos momentos, será al mismo tiempo, cuando liberes esa emoción, vas a sentir una gran armonía, una gran felicidad. No quiero que te preocupes por nada, simplemente vamos a analizar cómo estuvo tu infancia. Ya le pregunté que cómo andaba vestido y ya me dice, no, pues ando vestido normal, traigo una camisa de tal color, un pantalón de tal color, traigo tenis. ¿Quién está a tu alrededor? Están muchos amigos. Estoy jugando con ellos. Estoy jugando fútbol. ¿Y quiénes son esos amigos? Cuéntame cuáles son sus nombres. Me mencionó todos los nombres de ellos. Y después le dije, ¿Qué fue lo que hiciste después? Nos fuimos al edificio, dice. Y ahí en ese edificio, ¿Quién vive? Pues vivimos todos. Cada quien se fue a su departamento. Yo me fui a mi casa. ¿Quién estaba en tu casa? Pues, ah, ok, estaba tu mamá. ¿Nada más tu mamá? Sí, nada más mi mamá. ¿Y por qué nada más estaba tu mamá y tu papá? ¿Qué le pasó? Dice, no, mi papá está fuera de casa. Se divorciaron hace muchos años. ¿Tú sabes la razón por la cual se divorciaron? Sí, dice, porque mi papá era un mujeriego. Y en ese momento, él intentaba llorar. Cuando un paciente intenta llorar, debes de darle palmaditas. No te preocupes, vive tu momento. Quiero saber acerca de tu pasado para que liberes todas esas emociones. Entonces, yo le pregunto, ¿qué sentimientos tienes para con tu padre? Y él me dijo, coraje. Y aparte del coraje, rencor, resentimiento. Entonces, en ese momento que él está sufriendo, que está llorando, yo le empiezo a dar la terapia. Yo ya me di cuenta la parte de su complejo. Su complejo de inferioridad, de no sentirse bien, sentirse infeliz, sentirse feo y cachetón. Entonces, le dije, mira, para fin de poder de poder que te liberes de estas emociones, vamos a ir por partes. primero vas a perdonar a tu papá si es que estás preparado para ello. Para eso, tú vas a hablar con tu papá en estos momentos. pero te pregunto y quiero que me lo digas con mucha sinceridad. Porque yo sé que si tú perdonas a tu padre, te vas a liberar de muchas emociones que traes actualmente. Y ya me dice que sí, que sí está dispuesto a perdonarlo. Le digo, ahora vamos a hablar con tu papá. Vamos a hablar con tu papá, con tu propia voz, pero no vas a ser tú, sino va a ser tu papá. Y ya cuento hasta tres, doy un chasquido con mis dedos, le digo, ahora no, no recuerdo cómo se llamaba su papá. Aburto, no sé qué, pero no, no, no me hagan caso, no, no recuerdo muy bien. Ah, Gastón, se llamaba Gastón, precisamente. Le digo, en estos momentos, ¿con quién hablo? y me dice él con Gastón. Le digo, oiga Gastón, disculpe, mire, yo soy, yo soy un doctor que está atendiendo a su hijo. Y él me refiere que usted le dio malos ejemplos cuando él estaba chico, que no le dio una disciplina, que no le dio un amor que él necesitaba, que usted estaba distraído. Y pues ahí fue una parte muy emocional, porque inclusive estaba su esposa ahí presente, donde se estableció una comunicación entre hijo y padre y se perdonaron mutuamente. Eso lo van a poder hacer perfectamente bien y rápido. Pero como yo quería conocer el fondo de este problema, yo lo mandé a otro momento difícil, a dos momentos difíciles. un tío que lo ofendía bastante, hermano de su papá, y ya después lo mandé al colegio, hacia donde estaba cursando. y ya le pregunté que cómo lo tratan sus demás compañeros. Y él me dijo mal, me ofenden a cada rato, me hacen bullying, me dicen cachetón y a mí no me gusta que me digan cachetón. Y ya en total yo ya supe cuál es su problema. El sujeto estaba acomplejado. Ya después ya lo desperté. Tardamos como tres horas. O sea, yo le estoy resumiendo mucho. Le digo, mira, Carlos, se llama Carlos. Digo, mira, Carlos, en resumidas cuentas, yo te voy a poner a hacer una tarea. Una tarea de sonreírle a tu esposa, de sonreírle a tu terapeuta. Una sonrisa te llena de gozo. Vas a atraer a mucha gente. La ley de la atracción dice que si tú sonríes a todas las personas, vas a atraer a muchísimas más personas. No te vas a sentir solo. No te vas a sentir acomplejado. Dice, doctor, pero yo no puedo sonreír porque estoy muy cachetón. Le digo, mira, yo tengo un empleado que de veras está feyito. Y él lo vio el empleado. Mira, inclusive le decimos el guapo. Ahí lo bautizaron todos como el guapo. Le digo, mira, como este empleado que tengo, la verdad está muy feo. Pero a él le vale. O sea, él vive feliz, cotorrea, con todo mundo. A lo mejor está feo por fuera, pero su alma, su espíritu, su corazón está bien, está guapo. Entonces, tú no te fijes si estás cachetón o no estás cachetón. o sea, haz de cuenta que va a ser tu fotografía, una fotografía llena de colores y que cuando tú empieces a sonreír, esa fotografía se va a poner muy linda, se va a poner muy bella, se va a poner muy atrayente. Así es de que de hoy en adelante tienes que sonreír. Cada vez que yo te salude, tienes que estar riéndote. Le estoy dando una orden. Se fijan, estoy hablando con tono de mando. De hoy en adelante, cuando yo estreche tu mano, vas a sonreír. Cada vez que te acerques a tu esposa, le vas a sonreír, porque ese es el regalo que le vas a dar el día de hoy a tu esposa, que las cosas van a cambiar dentro de ti, que tu pasado ya quedó atrás, que solamente importa tu presente y vas a cambiar de actitud y no te creas feo. No hay hombres feos ni hay hombres bonitos. Bonitos los gatos. Así es de que ponle muchas ganas a tu superación, a tu superación personal. Eres maestro. Disfruta esos momentos en que estás con los alumnos y vas a ver cómo va a cambiar dentro de ti todo, absolutamente todo. Los alumnos que están tan alejados de ti porque te ven deprimido. Nadie quiere un costal de depresión. Nadie quiere un costal de baja autoestima. Nosotros queremos contactar gente que de veras sea positiva, que sea armoniosa, que sea feliz para aprender algo de ellos. El sujeto cambió totalmente porque yo le di la terapia no formal, o sea, hipnosis no formal desde un día antes y le dije que tenía que sonreír. Eso fue antes y se lo dije después también. El sujeto cambió en la terapia al 100%. Y eso mismo van a hacer ustedes porque van a aprender cómo saber dar una terapia con o sin hipnosis en este curso de hipnosis clínica. ¿Qué les parece? A ver, comentarios, comentarios. Dice Emvisor79, me encantan sus comentarios. Qué bueno. O sea, pónganle ganas. Esa energía que yo tengo, quiero plasmarla en estos cursos. Jaime Villa, muy interesante, doctor. Gracias. Espero que haya leído mi correo anterior a este. Feliz fin de semana. Ok. Dice el doctor Mario, excelente. Bueno, todos estos videos, si les gustan, pídanmelos. Hay gente que están inscritas en este curso del aula virtual y pues les llegan en automático una vez que estén editados. Si no estás inscrito, te invito a que te inscribas. Está muy económico nuestro curso. Vemos cinco cursos en esta aula virtual, como es homeopatía, como es biomagnetismo primer nivel, biomagnetismo máster. Vemos medicina ortomolecular, kinesiología y este fabuloso curso, como es el de hipnosis clínica. Te invito. Ahorita la actualización de todos los cursos, porque ya lo llevamos muy aventajado, es de 150 dólares. Acuérdense que vamos subiéndole un poquito, porque realmente no es costeable para nosotros aquí en la universidad y estamos tratando de salir adelante. no vamos a subir de tomos mucho los cursos. Ustedes están ahorrándose aproximadamente de 300 a 400 dólares actualizando todos los cursos. Yo les envío más de 300 módulos. Posiblemente el mes que entra subamos un poquito más. Vamos a llegar hasta 200 dólares la actualización hasta donde llevamos ahorita. Si dentro de seis meses, un año, hacemos otra actualización, puede ser que cueste un poquito más, porque ya vamos a llevar mucho más módulos. La gente que se inscriba va a tener cinco módulos por semana, son 20 módulos al mes, los cuales van a... o sea, les va a faltar tiempo para adquirir todo este montón de conocimientos que les va a resultar un resplandor para sus vidas, no nada más para ustedes, para sus pacientes, para sus familiares. Y quiero que le pongan muchísimo empeño, muchísimas ganas. Manuel Arturo Barrial, el pensamiento es un hábito y como cualquier hábito puede ser cambiado, solo requiere esfuerzo y repetición. John Elliot. Tiene razón, o sea, hay que estar ejercitando, hay que estar conviviendo con gente positiva. Pues nosotros, los terapeutas, por fuerza, tenemos que convivir con gente negativa, porque nuestro lema es curar a cuanta gente nos visiten en nuestros consultorios para poder restablecer tanto la salud física y mental. Ok, pues ¿qué creen? Pues hasta aquí llegamos con este módulo. Ahora nos aventamos casi las cinco horas de curso. Gracias por su paciencia, estuvo algo mal el audio, se me iba el internet, pero por fin llegamos este día al final. Estoy muy agradecido por haber entrado a esta aula virtual. los aprecio mucho, cuídense, disfruten este fin de semana en compañía de toda su familia. El doctor Mario, muchas gracias, feliz fin de semana para todos. Aline, gracias doctor, Manuel Arturo Barrial, que Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta aula virtual. Un abrazo para todos y que Dios me los bendiga.